Nosotros llegamos hasta acá con los chicos que son del centro estudiante de la escuela a peticionar a las autoridades que correspondan para mejorar la infraestructura del colegio, ya que la escuela está funcionando sin gas, o sea los chicos pasan mucho frío, escasa luz y bueno, la escuela fue destruida por el tornado del año pasado y se han hecho un 10% de reparaciones nada más y después estamos funcionando gracias a la iniciativa de la gente que nos ayuda al barrio, a la cooperadora, a los chicos, la comunidad educativa en general. Entonces venimos a peticionar a Consejo Escolar a ver si ellos pueden agilizar los trámites para que se construya una vez por todo el colegio o que se termine. También se corren riesgos porque no se puede caer una mampostería encima de un chico o cualquier otro problema posterior, además de Alemania, Ratas y demás que entran por toda la escuela. Recordemos dónde está la escuela y qué matrícula tiene. La escuela es media número 14 de barrio San Jorge, la calle Fon Rouge y Centenario y tenemos tres turnos, mañana tarde y noche adultos, además de dos anexos. Docente de la escuela, ¿no? Sí, yo soy docente fundadora de la escuela, empezamos en 1991 con la señora directora y otros compañeros. Bueno, después del 4 de abril que fue el tema del tornado, la escuela quedó destruida. Han venido los de infraestructura del Consejo Escolar de Moreno, de Dirección General de Escuela, reiteradas ocasiones en la escuela, vienen una y otra vez, miran como si fuera la primera vez que vienen a inspeccionar la escuela. La escuela está hecha a pedazos, contrataron una empresa que es una calamidad, es un desastre como trabajan, ya lo hemos reclamado, fuimos a la plata, hicimos nota, nadie nos escucha. Pedimos el año pasado la recesión del contrato, sí, 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 no pasó nada. Bueno, le volvió a pagar la plata a esta gente, digamos, Dirección General de Escuela, siguen trabajando, siguen haciendo estragos. Ahora dejaron de venir. Nosotros lo que pedimos es que se termine ese contrato, que cambien de empresa. Pedimos que el señor Gabriel del Río cumpla con la palabra que nos viene diciendo desde hace un año y tres meses. Y también pedimos, como docentes y comunidad, que el intendente de Moreno se haga cargo. Porque por un lado tenemos muy buena referencia del intendente, sin embargo, nunca se asomó a la media 14. Entonces queremos avisarle, como ciudadanos de Moreno, que si acá no nos dan una respuesta inmediata, porque esto hace un año y tres meses que la escuela está hecha a pedazos. Encima no tenemos gas, no anda nada todo, la electricidad es un desastre. Bueno, le queremos avisar que vamos a ir a visitarlo, que necesitamos urgentemente hablar con Mariano Hues, porque esto ya pasó de castaño a oscuro. ¡Gracias!